¿Qué tal vecinos? Muy buenas noches, bienvenidos a Vecino Político, pues el día de hoy López Gatell en la mañanera hizo un un anuncio, más que nada un comentario, al cual esta persona, esta finísima senadora del PAN, Xochitl Galvez, pues le responde o le hace un comentario pues bastante agresivo, fuera del lugar, porque pues si está, si es su pensamiento, pues que lo deje ahí, pero bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema, lo que pasó esta mañana. Pero antes de empezar, nuevamente queremos agradecerles por su like, si el video es de su agrado, si la información realmente les es valiosa, pues les agradeceríamos mucho que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejar sus comentarios por allá y por supuesto compartir con sus amigos para que esta comunidad pueda seguir creciendo. Activen la campanita para que les lleguen también las notificaciones de todos los videos que estamos realizando. Así es, pues vamos con la información. Pues así de agresiva es esta Xochitl Galvez que pues insulta de manera pues fea al doctor López Gatell, solo por expresarse en la mañanera sobre cómo se debían realizar pues las vacunas. Escuchemos qué fue lo que dijo el doctor Gatell en la mañanera el día de hoy. Pero no hay que perder de vista que por cada dosis que por ejemplo por acción judicial por estas sentencias de amparo se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Y precisamente por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad. Pues como bien dice, pues él menciona esta situación debido a que en estas últimas semanas han habido pues niños que han estado ganando amparos para que se les pueda aplicar su dosis de vacuna que son menores de edad. Entonces él lo que explica y lo que dice nada más en este video es que pues se le quita la oportunidad a un adulto mayor al aplicarle una vacuna a estos menores de edad debido a un amparo y que sin embargo los los jueces que hacen el fallo pues no tienen quizás la información correcta o completa para tomar esta decisión. Entonces pues al final de cuentas pues la senadora Xochitl Gálvez pues no le pareció el comentario y pues simplemente calificó a Hugo López Gatell por decir que los niños amparados para vacunarse contra COVID quitan la oportunidad de recibir la inmunización de un adulto que la necesite. Pero vamos a escuchar qué fue lo que de qué manera tan agresiva fue que reaccionó la la senadora. Qué le responde a Hugo López Gatell quien esta mañana declaró que darle una vacuna a un menor amparado es quitarle una vacuna a un adulto que la necesita. Me parece Xochitl lo dijo muy claro pero bueno me parece una absurdo una aberración en limitar las vacunas. Es un eso es no puede ser que declare una cosa así cuando hay niños que son vulnerables. Gracias. No más escucharon a la senadora como siempre sacando de contexto las palabras de el doctor Gatell o de cualquier otro funcionario la oposición por supuesto a eso me refiero. En primer lugar el doctor López Gatell cuando hace mención a esto él nunca habla de niños vulnerables. Él se refiere a niños con bajo riesgo. Se está refiriendo a un niño sano. En segundo lugar ellos pues obviamente no van a estar de acuerdo van a buscar cualquier cualquier este argumento para poder sacarlo de contexto como les dije y agredir ofender como en este caso. Pero vamos a escuchar otro video del doctor López Gatell en donde él explica realmente por qué se refiere a esta situación del supuestamente quitarle a un adulto por vacunar a un niño. Vamos a escucharlo. Difícil de entender cómo un mecanismo que se aplica a una persona tiene un propósito colectivo, pero la gran mayoría de las intervenciones de salud pública son así. Se hacen acciones en una persona, dos, tres, cinco, siete, miles, millones, porque lo que se busca es el bienestar colectivo. Hasta hoy las agencias de salud pública del mundo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las agencias de distintos países europeos, los centros de control de enfermedades de Europa y de Estados Unidos, entre algunas otras, todos mantienen la posición de que es importante llevar el orden de prevención de las personas de mayor edad hacia las personas de menor edad. ¿Por qué razón? Porque la evidencia científica es sumamente clara y consistente de que el riesgo principal de tener COVID grave, hospitalización, intubación y muerte está en las personas de mayor edad. Y hay un gradiente, hay una escala donde el riesgo va disminuyendo progresivamente para edades menores. Entonces, si consideramos a la edad, no hay razón para saltarse a la edad. Desde luego expresamos que nos parece, como usted misma lo dijo, completamente legítimo que cada familia, cada persona, quiera ser la primera en ser vacunada. A todo mundo, y qué bueno, le gustaría ser ya, en ese momento, la persona vacunada. Como vemos, fue muy claro lo que dijo el doctor López-Gatell, ya que haya personas que quieran transcriversar o que se quieran brincar los procesos, pues ya ese es otro tema, pero pues aquí es muy claro, todas las organizaciones que tienen que ver con la salud, pues han recomendado que el proceso sea de adultos mayores hacia los menores, por el tipo de riesgo que conlleva cada edad. Entonces, pues como dice el proceso de un adulto mayor, pues va de una hospitalización, COVID grave, hospitalización, intubación, y en muchos casos hasta la muerte, pues entonces a eso se refería el doctor, con que pues quitarle a un, a través de un amparo, una vacuna a un adulto mayor por dársela a un niño, pues como que no es muy, muy este, muy de acorde a los procesos que dictan, pues todas las organizaciones mundiales de la salud. Entonces, creo que, que es muy claro lo que él dice y que pues reaccionaron agresivamente a sus comentarios y que no debió haber sido de tan así, de esa forma. Por eso salimos igual a explicarles, pues como es la realidad de cómo se debe de tomar en cuenta esta información. Claro, y no, no es, o sea, no es la manera, ¿no? Y desde el principio de la pandemia se sabe, se dijo, por eso se, se prepararon las primeras vacunas, pues aparte de los maestros, a los adultos mayores, porque pues como dice él, o sea, nosotros, pues en la, en la mentalidad de una persona que es un médico, es un epidemiólogo, probablemente su, el, su perspectiva es muy diferente a la de nosotros como ciudadanos, que quise, como él dice, quisiéramos todos estar ya vacunados, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero también hay que señalar que a lo que él se refiere también con esta situación de los amparos, no es tanto que, que les, que moleste que se estén amparando los niños, sino que han detectado que sea, esos amparos están saliendo de cuatro lugares específicos, en donde lo más probable sea que estos jueces, o qué sé yo, estén tal vez lucrando, porque les están cobrando a las familias. Claro. Le están, ¿sabes qué? Bueno, no, yo te preocupes, yo voy a hacer que vacunen a tu hijo, porque yo voy a, a decir que sí. Entonces, esto, pues, pudiera sonar como un lucro a la salud de nuestros niños. Por supuesto, todos quisiéramos que los niños ya estén vacunados, sin embargo, eso tampoco, este, ha sido descartado, se le, se le van a vacunar a los niños. También por ahí ya se ha dictaminado, eh, por más, por parte de un juez que se vacunen a los niños con discapacidades, esto para no generarles todavía una, una problemática más grande. Los niños, pues, como, como desde el principio de la pandemia, ellos son los que tuvieron más posibilidades de estar en casa, de no salir. El adulto, por supuesto, tiene que estar en la calle, tiene que estar trabajando, etcétera. Insistimos, estas palabras del doctor Gatell son sacadas de contexto, ¿sí? Es más fácil criticar desde donde están los otros, sin dar realmente algún argumento válido, sin alguna solución. Sobre todo sin el, sin el análisis de la información que se está dando, porque pues, el, el doctor Gatell se basa en qué, en lo que digan la, las organizaciones mundiales, ¿no? De, de salud, que están referentes a eso, ¿no? Que son los que van dictando en todo el mundo, pues, los procesos, los protocolos que se deben de seguir, ¿no? Que gracias a eso es que se están realizando en, en México y en cada país, pero pues, la verdad es que hasta eso, todavía esta semana en, en las mañaneras, pues, habían comentado de que evidencia científica, o sea, no había un estudio que dijera que era, era prioritario vacunar a los menores de edad, sin embargo, ellos lo han considerado al menos hasta ahorita, hasta los jóvenes de 16 a 18 años, y, y yo creo que con el paso del tiempo, se está, se va a ir bajando a las edades, hasta que llegue el momento en el que saben que vamos a vacunar a todos los niños, pero es un proceso, y que es un proceso que se ha llevado, prácticamente, inició lo que es la vacunación, en diciembre del, del dos mil veinte, y todo este año se ha estado vacunando, y se ha fortalecido con las vacunas que nos dan los Estados Unidos, apoyando a otros países, porque si también nosotros no apoyamos a otros países, que de escasos recursos, pues tampoco a nosotros nos van a apoyar, entonces esa es la otra parte que también no entienden los, los de la oposición, que nada más critican eso. Eso, y ahí entra también lo que él comenta, de que la vacunación en estos momentos de pandemia no es para proteger al individuo, es para proteger a la población, entonces, por supuesto, no se están regalando las, las vacunas a otros países para que digan, ay, que bueno, son México, sino es parte del mismo plan de contingencia, para que esta vacuna se esparza, y la inmunidad nos llegue más pronto. Pues sí, de todas formas, si, si somos este, igual de, de observadores, todos los, los casos que han habido de, de la frontera, los problemas que han habido, porque están frenando a todos los que quieren, todos los centroamericanos y sudamericanos que quieren atravesar México para llegar a los Estados Unidos, pues, por esas razones, es una de las razones por las cuales también se envía vacunas para que, pues, si en una de esas, esos, 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 este, inmigrantes llegan a México, pues, cuando menos ya tienen una dosis o, 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 o todo el esquema. Claro, evitando, ¿no?, la propagación del virus, y, por ejemplo, también no olvidemos que esto es algo nuevo, es algo que no, no, no había precedentes. Imagínense los ensayos que se hicieron para, para, en los adultos, y fue algo muy rápido, fue algo que no se, no pasaron los años que se debieron haber pasado para, para estudiar esta situación, y ahorita, pues, exigir que se vacunen a los niños, pues, tal vez no haya evidencia de que sea algo negativo en ellos, pero también todavía, por ejemplo, en Estados Unidos se están realizando ensayos para ver cómo, cómo, cómo está reaccionando la vacuna en los niños de entre 5 o 6 años. No es nada más así, porque sí, porque para meter un aparo, el papá tiene que estar consciente de que la reacción que pueda tener, este, su, su, su hijo. Ahorita, en estos momentos, nadie está exento, cualquiera, incluso hasta gente joven, gente sana, ha fallecido a causa del COVID, ya, ya no es algo de que solamente los, los que tienen comorbilidades, o solamente los que están muy viejitos. En cualquier momento, a cualquiera de nosotros nos pudiera afectar esta enfermedad. Así que, por eso es lo que comentamos, no, es, es, es inaceptable, es incluso es irracional, no, 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 no es, no es necesario un comentario o una, o una agresión de ese tipo, pero también este López-Gatell, pues, también hizo su, dio una respuesta al respecto. Él ya tuiteó hace unas horas esta información donde dice que no se descarta vacunar contra el COVID a jóvenes de dieciséis a dieciocho años después de cumplir el compromiso de proteger a todas las personas mayores de edad para el treinta y uno de octubre. Tomamos decisiones con base en la evidencia científica, no bajo presiones comerciales. Más claro, no puede ser, más educación no puede tener el doctor Gatell, comparado con la Xochitl Galvez que, que a base de insultos quiere llamar la atención. Exacto. Quince segundos de fama. Sus quince segundos de fama, exactamente. Así que, como dice aquí Gatell, de dieciocho, de dieciséis a dieciocho años se van a vacunar una vez que se terminen con las personas de mayor edad. Aproximado el treinta y uno de octubre ya deben de estar finalizando, por lo que van a empezar con esos, esos, esas edades, ¿no? Se iría el siguiente proceso. Y posteriormente, seguramente cuando terminen con estos, irán de quizás de doce a quince años, ya lo irán informando. Pero pues esta es la información, vecinos, el día de hoy, que le, que quede claro que esta, el doctor López Gatell se basa en información científica, evidencia científica, y pues allá los opositores que quieren apoyar cosas sin que tengan argumentos, como siempre ha sucedido. No hay argumentos. Pues esperemos les haya gustado este video, pues les repetimos que ojalá que se suscriban al canal, que compartan el video con sus amigos, escriban sus comentarios y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Esto es todo por el día de hoy. Hasta luego.